5, 4, 3, 2, 1, ya, seguir derecha en dos crestas, cuarenta. Izquierda 5, imposible salto, cresta. Izquierda 6, cresta. 200, cruce, pasado, cresta. Derecha 6, medio larga, por desnivel. Cresta, posible salto, cresta. Cuarenta, pasado, cruce, cresta, y seguir izquierda, y cresta. Cresta, medio, posible salto, cresta. Derecha 6, 150, en baches, pasado, cruce, de cocción, salto, cresta, medio, en gran salto. Izquierda 6, pasado, cruce, 60, medio, en salto, cresta, medio, en salto, cresta, 130. Cresta, pasado, cruce. Izquierda 5, siguiendo las crestas, y cierro, 100. Posible salto, cresta. Izquierda 3, seguida en 100, pasado, cruce, no atajar. Cresta, 40, pasado, cruce. Derecha 5, en cresta, no atajar, abre y cierra. 4, larga, no atajar. Izquierda 5, larga, en puente, no atajar. Cresta, 130, salto, cresta. Derecha 3, medio, larga. Izquierda 3, larga, abre, no atajar. Posible salto, cresta. Derecha 3, en cresta, abre, pasado, cruce, cresta. Posible salto, cresta. Izquierda 5, mantener. 40. Derecha 4, medio, larga, no atajar. Izquierda 4, abre, cresta. Cresta. Derecha 6, empache. Cresta. 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 Seguir izquierda, imposible salto, gran cresta, 40. Precaución, derecha 6. Medio, en gran salto, derecha 6. 40, cresta, 40. Izquierda 5. Seguir derecha, por decibel, cresta. Izquierda 4, cierre en baches, pasado, cruce. 60. Izquierda 4, larga, abre y sigue pasado, cruce. Bache, cresta. Derecha 4, larga. Izquierda 6, en cresta. Izquierda 5, abre y sigue pasado, cruce. Derecha 6, no atajar. Izquierda 5, imposible salto, cresta. Derecha 6, por decibel, pasa de cruce, cresta. Izquierda 5, a cresta. Derecha 6, no atajar. Izquierda 5, abre y sigue pasado, cruce. Cresta. 40, por desnivel. Seguir derecha, imposible salto, cresta. Derecha 6, por desnivel. Cresta 60, derecha 3, y cresta. Izquierda 6, en 100. Gira. 40, medio, en salto, cresta. Derecha 4, 60. Izquierda 5, en salto, cresta. 80. Izquierda 3, medio larga, en cresta. Pasado, cruce, cresta. Cresta. Derecha 6, en salto, cresta. 80. Izquierda 4, medio larga. Gira y tira por el otro lado. Cresta. Esa, en la otra dirección. Da la vuelta. Derecha 3, larga. Cresta, derecha 3, larga. Cresta. Cresta, y cresta, 100. Izquierda 6, en cresta, no atajar, 40. Derecha 4, mantener. Cresta, 30, alta meta. Gracias. 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 Sigue en cresta, 200, pasados cruces, derecha 6 en cresta, precaución derecha 5, imposible salto, cresta. 40, mantener a izquierda en cresta, hasta meta. 5, 4, 3, 2, 1, ya. 40, izquierda 5, media larga, cierra 3, derecha 3 larga. 5, 4, 3, 2, ya. Derecha 4, media larga, cierra. Izquierda 4, medio en gran cresta. Izquierda 4 en 80, no atajar, 60. Precaución derecha 3 larga, seguir medio. Cierra en cresta, 60, posible salto, gran cresta. Izquierda 6, 80, cresta. Derecha 6 en bache, cresta. Cresta 40, por desnivel. Izquierda 3 en cresta, no atajar. Derecha 3, abre larga. Izquierda 6. Gira derecha 4, pierda 3 en cresta. 80. Derecha 6, media larga, imposible salto, cresta. Desa en la otra dirección. Medio en salto, cresta. Medio en cresta, y cresta, 60, cresta. Izquierda 3, abre larga, no atajar. Medio en cresta. Decha 5, abre, en cresta, sigue en 120. Cerra 4, no atajar, 60. Izquierda 6, medio larga, 100. Izquierda 4, en cresta, abre larga, 60. Medio en gran cresta, pasado cruce, en cresta, 60. Posible salto, cresta pequeña, 80, pasado cruce. Gira y tira por el otro lado. Derecha 6, imposible salto, cresta. Sigue en 150, en baches. Cresta, derecha 5, en gran cresta, 40. Esa es la otra dirección. Izquierda 5, en salto, cresta, mantener en 60. Derecha 6, atención. Izquierda 6, en gran cresta, y desnivel. Izquierda 6, imposible salto, cresta. Reconción, bache, cresta, y gira derecha, 4. Cresta 80, cresta pequeña. Izquierda 5, larga, bache. Posible salto, cresta. Derecha 5, larga, cierra 3, en cresta. 80, bache, imposible salto, cresta pequeña. Izquierda 4, cierra 3, en cresta, 80. Atención, posible salto, cresta, pasada cruce. Derecha 4, abre, cresta 80, cresta. Da la vuelta. Izquierda 5, imposible salto, cresta, 130. Derecha 6, sigue en dos crestas pequeñas. Posible salto, cresta. Izquierda 4, medio larga, posible salto, cresta. Derecha 5, medio larga, y cresta pequeña, 80, en cresta. Derecha 3, en cresta, no atajar. Izquierda 5, larga, cierra 3, 40. Derecha 4, pasado cruce, imposible salto, cresta, no atajar, 80. Derecha 4, en salto, 80. Izquierda 6, medio larga. Medio en cresta, 200, por desnivel. Precución, frenar medio en dos crestas, y giro cuadrado, izquierda, no atajar. Medio en gran, cresta, 60. Medio en posible salto, cresta, 40. Izquierda 4, larga, no atajar, 80. Derecha 4, no atajar, pasado cruce, cierra 3, 100, pasado cruce. Atención, izquierda 6, imposible salto, cresta, 100. Izquierda 5, mantener, en cresta, 40. 40. Posible salto, cresta, 130. Derecha 3, medio larga, pasado cruce, no atajar, 80. Izquierda 5, 60, pasado cruce. Izquierda 3, abre, 60. Derecha 5, medio larga. Hasta metà. Hasta metà. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salto, cresta. Abre y sigue en 100. Pache, cresta. 80, por el nivel posible, salto, cresta. 40, pasado cruce. Izquierda, 4, salto, cresta. Cresta, 130. Derecha, 6. Derecha, 3, en cresta. No atajar. Abre y larga. Cresta, posible salto, cresta. Sierra, 5, larga. Imposible salto, cresta. Cresta, pasado cruce. 40. Derecha, 4, salto, cresta. 60, pasado cruce. Izquierda, 4, media y larga, en cresta. Cresta, 60. Derecha, 4, en cresta. Bien, pasado cruce. Derecha, 4, en posible salto, cresta. Pache. 40, posible salto, cresta. Pache. Izquierda, 6, en posible salto, cresta. Seguida, 150, en pache. Vierda, 5, por desnivel, cresta, 60. Derecha, 5, en posible salto, cresta. Abre y larga, 100. Seguida, derecha, en salto, cresta. Red, ten, cresta, y salto, cresta. 60, pasado cruce. Seguida, derecha, en gran cresta. Recoción, derecha, 5, larga. Pasado cruce. Cierra, 3, no atajar. Cresta, 80. Pasado cruce. Izquierda, 4, cierra, 3, en cresta. No atajar. 60, derecha, 4, sigue en cresta. Abre y cierra, 40. Izquierda, 5, medio larga. No atajar. Pasado cruce. 80, medio en salto, cresta, 80. Pasado cruce. Izquierda, 5, larga. Abre y cresta. Pasado cruce. 40, izquierda, 5, en salto, cresta. No atajar. Salto, cresta, pequeña. Medio en salto, cresta, 180. Pasado cruce. Derecha, 5. Pasado cruce. Cierra, 4. Material mucho. Derecha, 6. Salto, cresta, 100. Pache. Bajo, cuidado. Derecha, 4, en salto, 100. Izquierda, 4, larga. 60. Seguir izquierda en cresta. Derecha, 5, larga. 40, medio en salto, cresta. 60. Pasado cruce. Posible en salto, cresta, 80. Izquierda, 6. Imposible en salto, cresta, 60. Pasado cruce. Recaución. Izquierda, 6. En cresta, abajo. Izquierda, 3. Medio, larga. Mantener en 60. Derecha, 5. En cresta, 80. Derecha, 4. En cresta, abre. En bachas, 60. Izquierda, 6. En medio, en salto, cresta. Izquierda, 5. Derecha, 4. En larga. Medio, en cresta. Izquierda, 4. En cresta, 80. Derecha, 4. En larga. En cresta. No atajar, no atajar. 40. Izquierda, 6. Cierra, 4. En cresta. 60. Derecha, 6. Cierra, 3. Cerrar, 150. Derecha, 5. Izquierda, 4. Medio, larga. Pasado cruce, 40. Llecha 5, cierra 4, cresta Izquierda 5, encresta, 40, pasado cruce Cresta, izquierda 5, medio larga ¡Hasta meta! ¡Suscríbete al canal!